del noticiero vamos a regresar con Carolina Mendoza, este rato se ya se está en la Feria Libre del Arenal, donde hemos comentado, justamente para conocer si es que hay alguna novedad con respecto a los precios. Recuerden a partir de hoy estamos ya con nuevos precios de los combustibles, hemos visto que en las gasolineras no hay novedades, ayer un leve incremento de la demanda, si hay combustibles, pero vamos a ver cómo está el tema de los precios. Carolina adelante, buenos días. Hola amigos televidentes, así es, a esta hora de la mañana nos encontramos en la Feria Libre del Arenal para comentarles un poco cómo está el tema de los precios. Hemos conversado recientemente con algunos comerciantes y nos ha sabido decir que sí, en algunos productos sí se ha incrementado y en otros se mantiene incluso ha bajado. Principalmente recordemos que ellos trabajan con vehículos grandes que funcionan a super, entonces como la super nos ha visto afectada con el incremento, como decimos, extra y eco país, pues no ha habido mucha diferencia. Sin embargo, también hay productos como la naranja y la mandarina que en algunos puestos sí se ha incrementado, antes daban 20 en un dólar, ahora están como 10, entonces sí está un poquito más caro. Vamos a conversar por aquí, a ver si es que alguien nos puede ayudar con un poquito de información sobre cómo están los precios, especialmente tema de fruta, por ejemplo, que viene de provincias como el guayas, el oro, entonces para conocer un poquito de esto. Muy buenos días, ¿me puede ayudar? ¿A cuánto está la fruta regularmente? ¿La papaya? Ayúdenme por favor. Ok, listo, no hay ningún problema. Vamos a seguir caminando, alguien que nos pueda ayudar con esa información. Bastante sola a esta hora de la mañana en Cuenca, amigos, a propósito, y pues también tener nuestras precauciones, ¿no? A cuidarnos un poquito, utilizar protector solar pues para no quemarnos. Entonces, vamos a ver por aquí, si es que nos pueden ayudar. ¿Cómo está? Buenos días. ¿A cuánto está la naranja? La naranja está como siempre 10, un dólar, soñito. Está 9 dólares recientemente en la costa, o en el oriente. ¿Y se ha incrementado tal vez últimamente? No, para nada. ¿En cuanto al verde y al maduro? El verde y el maduro ahorita está subiendo ya un poquito, usted sabe cómo estamos con heladas, a veces con la lluvia se pudre. Entonces... ¿Eso es principalmente nada que ver con el incremento de la gasolina el combustible? De la gasolina ni hablemos. Esto está subiendo, ya subió 26 centavos más. Sí, ya subió. Pero no ha afectado el tema del transporte y que incrementen... Eso sí no afecta porque para todo creo que ha salido, ¿no es cierto? Sí, ya. Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues más que nada es el tema de la producción del verde y al maduro que nos dicen las heladas, ha afectado la producción de estos alimentos. Y también nos decían, el tema de escasez es lo que principalmente hace que se encarezcan, pues por ejemplo, el verde, el maduro, también la cebolla, es más que nada el tema de escasez, el tema de producción más que el tema de la gasolina. Como decía, ellos trabajan principalmente con camiones grandes que funcionan a diésel, entonces no es un problema para ellos. Así es el panorama a esta hora aquí, bastante ajetreado viernes antes del fin de semana y que si me da tiempo yo voy a ir haciendo las compras de aquí. Están algunos precios muy buenos en algunos productos, entonces yo creo que voy a aprovechar un poquito. Por favor, por favor, aproveche, haga las compras para el fin de semana, para la próxima semana, aporte a su hogar, también es importante. Sí, sí, es necesario, a ver si mi mami me recibe con los brazos abiertos o me manda devolviendo porque no he comprado bien. No, el tema es que ahí en este lugar, Carolina, es algo interesante, que cuando uno va a la feria libre, yo he ido también a compras, pero créanme que primero hay barato, hay diversidad y uno se encuentra con norteamericanos, con europeos, se encuentra con personas del campo, se encuentra con personas del centro y uno ve variedad de productos y variedad de personas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, aquí hay alrededor de 15 mil norteamericanos que vienen jubilados a vivir en Cuenca y les gusta hacer las compras, y eso es muy bueno. Lo malo es que hay desorden todavía, hay desaseo y el tema, por ejemplo, de la inseguridad, y eso se tiene que mejorar. El alcalde de la ciudad de Cuenca ha anunciado que en su administración va a mejorar uno de los sectores. ¿Qué sector será? Todavía no estamos, pero sin duda es un lugar muy visitado, así es que hay que aprovechar. Y el sol, hay un bastante sol. Acá, te cuento que en el sed me muero de frío, como se dice así coloquialmente, pero en cambio tú estás con mucho calor. Bueno, yo me estoy aquí calentando un poquito, soy como iguana al sol, pero el viento sí es frío todavía, eso sí debo decirle. El viento todavía es frío, así que un poquito con más de cuidado en cuanto a cómo nos vestimos, tal vez una bufandita y evitamos pues las gripes, todos estos problemas respiratorios. Tú me decías de algo muy importante, el tema de la limpieza aquí. Yo no he visto basureros. Yo he recorrido buena parte de la feria libre y no he visto basureros. Si es que no son los basureros pequeños de los propios comerciantes, pues no hay. Entonces yo creo que es necesario también, pues que simplemente en los basureros es una plaza de comercio pues enorme, como tú decías, está gente de todo lado, americanos, propios, extraños, de otras partes de la provincia de la Suey que vienen acá a expender sus productos y bueno, es necesario los basureros, es algo básico, no estamos pidiendo grandeza, estamos pidiendo cosas básicas y creo que es necesario pues para la mejor convivencia entre los comerciantes, para que los que van a comprar pues se sientan bien y que no vean todo esto hecho un desastre. Entonces creo que básicamente eso es lo principal. Nos han dicho los comerciantes, el tema de seguridad, pues policía, guardia ciudadana y fuerzas armadas sí han estado presentes en esta zona. Esperemos que sea constante, que no sea solo de un rato y pues nada, que el comercio aquí siga fluyendo, que no se vea afectado ni por el incremento de la gasolina, ni por la inseguridad y ni siquiera por el tema de que faltan o no basureros. Es el informe que les tengo hasta ahora, amigos. Gracias. 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 Gracias.